Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Isma Enrique y este es el canal de deportes Isma en Rimón. Hoy os quiero presentar un nuevo vídeo atendiendo un poco a los comentarios que me habéis hecho que queréis algún ejercicio con banda elástica para ganar masa muscular en las piernas. Entonces os he preparado uno con la silla y con una banda elástica, una banda elástica de intensidad más o menos media, no hace falta que sea demasiado dura, intensidad media y le vamos a unir las puntas para engancharla en la silla para que nos sirva como si fuese una máquina de la sala de musculación. Bueno, le tenemos que hacer el nudo y que nos quede así de pequeñito para que ofrezca mucha resistencia porque para hacer ejercicios y ganar masa muscular tienes que hacer ejercicios o con pesas o con algo de resistencia, en este caso va a ser la banda elástica y mucha resistencia y pocas repeticiones. Entonces tengo preparado un nuevo ejercicio que vamos a hacer de repeticiones 10, de 8 a 10 depende de lo que aguante, depende de tu capacidad física y de serie vamos a hacer unas 3 a 4. Antes de empezar comenzaremos calentando un poquito la zona, podemos correr un poco en el sitio para que haya más riesgos sanguíneos en la zona, las articulaciones que estén un poco en caliente, que no la pillemos en frío y nos crea alguna contactura, alguna lesión, movilizas un poquito, ahí que es el movimiento que vamos a hacer, sin la banda elástica, unas cuantas repeticiones 20 a 30 y ya comenzamos a colocar la banda en la pata de la silla y colocamos la banda en la punta del pie, eso es, nos agarramos a la silla, pegamos la espalda bien que estemos cómodas y el movimiento es doblar y estirar la rodilla. La punta del pie debe de estar en flexión, es decir, que esté hacia arriba, que cuando eleves que no esté así hacia abajo, hacia arriba, porque así se activa además más el cuádriceps. Punta hacia arriba, no dejes que el elástico te lleve el pie hacia abajo y vamos a doblar y a estirar la rodilla. Ahora, fíjate bien en el movimiento, porque no es con la pierna recta y elevar, que ahí trabajaría más el flexor de la cadera, es doblar y desdoblar. Lo vemos, ¿verdad? Pues ese ejercicio es el número uno de los que os voy a presentar hoy, que es, si te fijas bien, es en línea el pie con la silla que esté ahí alineado y hacia adelante fortaleces el cuádriceps. Debe de haber mucha resistencia, si ves que hay poca, pues el elástico más corto o un elástico un poquito más duro, ¿vale? Hay unas 10 repeticiones sin prisa y bien hecho, desdoblando la rodilla por completo. Bien, ese es el número uno. El número dos para trabajar más el basto interno del cuádriceps, esta parte de aquí, vamos a poner el pie un poquito más hacia acá para que la resistencia te cree ahí una tensión hacia allá de la pierna y esta parte de aquí tenga que hacer fuerza para que no se te vaya la pierna. Y el movimiento es el mismo, el mismo, solamente que trabajas más esta parte porque hay una resistencia hacia allá y tú tienes que resistir para que no se te vaya la pierna. Mismas repeticiones, ¿vale? Después, para trabajar esta parte, el basto externo del cuádriceps, pues hacemos lo mismo, pero el pie un poquito más hacia afuera para que haya resistencia hacia acá y esta parte tenga que apretar para que no se te vaya el pie. Lo mismo, pie en flexión, estirar bien la rodilla y mucha resistencia. Entre un ejercicio y el otro, dejad de descansar unos segunditos el músculo para continuar. Haremos las dos piernas, evidentemente. Bueno, mira, igual que estaba, me giro un poquito para que haya un poco de tensión hacia allá y abres y cierras. ¿Ves? Aquí, hacia adentro, tienes que hacer mucha fuerza, trabajas el aductor. La pierna ahí, un pelín en flexión, puntera hacia arriba. Aductor, bien, entonces ya llevamos cuádriceps, glúteos, aductor. Vamos a hacer más ejercicios. Esos son para el cuádriceps, ¿vale? Más ejercicios para tus piernas glúteos. Colocamos la banda a la altura de la rodilla. Hay algunas bandas que ya vienen cerradas, que no hace falta hacerle el nudo, que vienen cerradas. A mí me gustan estas porque se pueden utilizar de muchas maneras y haciéndole el nudo, pues ya la tienes cerrada y además son muy anchas y te hacen menos daño en las piernas. Nos colocamos, ¿vale? Aquí. Y vamos a mover solo una pierna abriendo. En este caso, yo he puesto quizás el elástico demasiado, debería haberlo acortado un poco más para ofrecer más resistencia al abrir, ¿vale? Tiene que costar un poquito más. Entonces, abriríamos, de aquí estamos trabajando el glúteo mediano, pequeño, esta parte de aquí, abriendo y cerrando. Mismas repeticiones, de 8 a 10, si te ves capaz puedas hacer más, pero recuerda que luego tienes que hacer otras 2 o 3 series más, no quemes todas las energías en la primera. Lo mismo para el otro lado, abriendo bien. Nos vamos a poner ahora de pie para trabajar isquiotibial y glúteos, la parte de atrás, el glúteo mayor. Pero esta vez vamos a ponernos los elásticos en los tobillos y nos vamos de... Bien, esta pierna de apoyo en flexión, esta también, pero la de apoyo en flexión. Doblas la pierna y ahora así, tal y como está, elevamos, elevamos, elevamos. Trabajas ahí el glúteo bastante. La otra pierna también trabaja, está manteniendo el peso de tu cuerpo. Ahí se nota muchísimo. Unas 8 repeticiones. Este cuesta un poco más, así que 8 si te ves capaz 10, pero yo te lo quedo ahí en 8. También todo igual, 3 series. Dejas descansar, mientras descansa una pierna puedes hacer la otra. Ese era, como te dije, para glúteos. También se trabajaba, también se nota en el isquiotibial en ese último que hemos hecho. Y ahora, más en concreto, para trabajar isquiotibial, que muchas veces queremos tener esa pierna más formada por detrás. La misma posición, solo que doblo. Tiro hacia arriba. Tengo que doblar. Me cuesta mucho, ofrece mucha resistencia al elástico, pero ahí está el ganar masa muscular. Y bueno, esto es todo. Los ejercicios que tengo para hoy son muy buenos. Y solamente comentarte que le des al like, que comentes. Los likes son muy importantes. Suscríbete si eres nuevo. Todos los miércoles subiré un vídeo. Y si tienes alguna pequeña duda o quieres, te apetece alguna sesión de alguna cosilla que yo pueda hacer, que esté en mis manos, me lo dices y yo intentaré hacerla, ¿vale? Bueno, un besito. Adiós.